Hola chicos, ¿cómo es el video? ¿Same qué? Mano, luego Nichigo Lo mismo se la traje la y el segundo Traje la que luego Nichigo, ¿recuerda eso? Mano, luego Nichigo Lo mismo se luego Nichigo, pues el Lord Gavadon Está quitando a lo que Nichi Vede Está enojado Y entonces luego Nichigo, pues el Lord Nichi Vede a Lord Gavadon Y ya está enojado de Oni Que puede ser por Harumi Puede ser de Cristales Y eso, porque luego Nichigo, pues Los villanos, de nuevo Villanos, porque Oni Lord Gavadon le pelea Y sabe ver el Lord Gavadon Salió los ojos Molados, así como antes Y que pasaría, no lo sé Del Lord Gavadon Algo pasó, no lo sé, pero Si extraño, porque Del Lord Gavadon, yo seguí teniendo Muy bien, cuando el Lord Gavadon Compitió en malo, el Lord Gavadon Y los ojos molados Pero extraño Pero, el Lord Gavadon le movió En dos brazos Nada más, y pues eso Solo pregunta Y ya, déjame abajo en comentarios Por favor, YouTube, por favor Tome like, su capisura Tuve que chico, tuve que eres YouTube Tuve que eres Bueno YouTube, te veo ahorita Bye, digo bye, adiós Tome Tome